Comence, rodito, me fajé, yo confié, pero en el amor no me fue tan bien, yo seguí, no intenté, me caí, me paré, pero los amigos fallan también, así está la vuelta, la envidia aumenta, tanto así que se viraron en la venta, hacia la vida, en la mala no hay nada, en la buena tanto, hacia la vida, en la mala no hay nada, en la buena tanto, esto me fallo, si quieres te bajo la luna en Google, esto me en la mañana el café de tu sol, el corazón accidental lo llevo como los ojos rojos con una cuestión que enrolo, como sabes si tu me amas, sabes cuantos te amo, se han dicho desde otra cama, la cama suena y otro corazón en llamas, otra manzana que se daña, dime si me amas o me quieres, me quieres, es que todo el mundo quiere, ser millonario gasto mucho cuando salgo, es que todo el mundo quiere algo, hacia la vida, en la mala no hay nada, en la buena tantos, hacia la vida, en la mala no hay nada, en la buena tantos, querido amigo tu que desapareciste, y cuando yo pase hambre tu nunca estuviste, ahora que yo estoy bien tu apareciste, y vamos a dar una vuelta en el Porsche, que chiste, querido pana tu que me la hiciste, que por un par de cuartos me vendiste, querido papa dios, tu lo viste, y por eso aquí tu me pusiste, baby la vida es un ciclo, y las enseñanzas necesito, por eso voy despacito, frases de Luisa y Alay Benito, así esta la vuelta, la envidia aumenta, tanto así que se viraron en la venta, hacia la vida, en la mala no hay nada, en la buena tantos, tanto así que se viraron en la venta, hacia la vida, en la mala no hay nada, en la buena tantos, tanto me fallo. ¡Gracias!